El pelotero Wilson Ramos regresó a los nacionales de Washington al principio de la temporada 2012, dejando atrás los momentos que vivió a finales del 2011, cuando fue secuestrado en su tierra natal, Venezuela. Lastimosamente, un desgarre en su rodilla derecha lo puso fuera de acción desde mayo de este año. A pesar de estar lesionado, Ramos está viviendo su sueño de jugar béisbol profesionalmente y nos cuenta a quién se lo debe. Mi madre siempre estuvo conmigo apoyándome en todo con el béisbol y mira, para uno es una meta, es un sueño llegar aquí a donde yo llegué y de verdad, mira, muy contento por todos los logros que he obtenido. Logros que ha conseguido con arduo trabajo. Cuando uno tiene las ganas, el deseo de lograr algo, uno se lo propone y uno puede lograrlo, ¿me entiendes? Siempre he trabajado duro, siempre he tenido las ganas de trabajar y eso es lo que me ha hecho llegar hasta donde he llegado. Por último, Ramos manda un mensaje a aquellos niños que como él lo hizo en algún momento, sueñan con algún día jugar béisbol profesionalmente. Si su sueño es jugar béisbol o algún deporte, que no decaigan nunca, que siempre sigan luchando por lo que quieren. Wilson Ramos ya tuvo dos operaciones en su rodilla derecha este año y se está recuperando favorablemente. Se espera pueda reintegrarse al equipo antes de la siguiente temporada. En Washington D.C., Juan Antonio Acevedo, Univisión.